¡Huepa ya! ¡Huepa ya! ¡Huepa ya! La mujer que yo más quiero no me quiere Pero no, no me quiere Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía Todavía yo la quiero Que yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Engaña a esta mujer Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía O del mejor de mis amigos que fue Que yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere No, no, no me quiere Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti ya estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, no dime que sí Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, no dime que sí Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Me crucé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos para el campo Lloro por quererte Por quererte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Nunca Pero nunca Me abandona Me abandona Estar Inmigo Nunca Pero nunca Me abandona Estar Inmigo Nunca Pero nunca Me abandona Estar Inmigo